El Independiente volvía a jugar en casa una semana más y cumplía sumando tres nuevos puntos, además remontando un marcador adverso y con goleada final, logrando con esta nueva victoria ponerse quinto empatado a puntos en el cuarto que es el Calvo Sotelo. Las visitantes daban pronto la sorpresa, marcaban a los tres minutos de partido, un jarro de agua fría para las de Milán Sierra en una tarde ya de por sí desapacible, con mucho viento. Todavía quedaba mucho partido por delante y el conjunto alcazareño pudo hacerse tras el varapalo de los primeros minutos. Y sería Paola la encargada de arreglar las cosas porque el minuto 24 era quien lograba marcar el gol del empate. A partir de ahí el Independiente fue a mejor y solo 12 minutos más tarde la misma jugadora sería la autora del gol que ponía al Independiente por delante en el marcador con el 2-1. Con este resultado se irían los equipos a los vestuarios. En la segunda parte el Independiente ya no presentaba problemas para estar tranquilas, a lo que sin duda ayudaba bastante el marcador favorable. Muchas ocasiones desaprovechadas en el equipo local, eso sí, que vieron varios balones estrellados en el larguero y en el palo, así como bastante falta de puntería, que evitó una goleada mayor de la que al final sería. Aún así no hubo motivo para la queja, porque en el minuto 61 Raquel González aumentaba la renta local con el 3-1 y en el 70 sería Fátima quien marcase de nuevo para las locales. Con este cuarto y definitivo gol se cerraba el marcador y los tres puntos que quedaban en Alcázar. Por su parte el Racing de Alcázar también lograba la victoria en el complicado campo de la Moeda, en la Solana, alcanzando así al líder y compartiendo el liderato de grupo. De este modo los dos equipos alcazareños se mantienen entre los cinco mejores de su grupo.